Hola, bienvenidas al día número 6 de este reto de 90 días para cumplir y crear mi mejor versión y de paso ir las contagiando a todos ustedes y empezar a hacer todo este reto juntas ayer habíamos quedado en que me apliqué tratamiento y que yo hoy me voy a aplicar un shampoo de cebolla pero la verdad es que vi un tiktok y me pareció muy interesante que se utiliza es el extracto de la cebolla cabezona así que lo vamos a probar, vamos a ver si funciona o no funciona y la idea es que voy a actualizarles de este video cada semana porque pues la meta mía es tener una melena hermosa de aquí a enero que se cumplen los 3 meses o los 90 días de este reto así que acompáñame a preparar ese menjurje a ver cómo queda lo único que necesitamos es una cebolla cabezona y con la ayuda de un rallador vamos a utilizar el lado más angóstico y comenzamos a hacerlo, la verdad hay que tener mucha paciencia y cuidado con los ojos porque te hace llorar bastante como ven ahí va saliendo todo el agüita y también el aflecho y con la ayuda de un colador vamos a sacar y exprimir todo el zumo de esa cebolla y esto fue lo que a mí me quedó y para mayor facilidad a mí me gusta aplicar todas las mascarillas en estos tarritos y de esa cebolla me salió este poquito pero bueno esto lo vamos a dejar como para unas 3 aplicadas porque pues tampoco todo esto no pero antes vamos a tomar la evidencia y vamos a ver cómo está mi cabello y bueno vamos a tomar este buzo de referencia y así está vamos a coger acá esta parte los mechitos más largos llegan menos de esta letra que está acá vamos a ver en la parte de atrás y así se ve mi cabello en la parte de atrás quise tomar esta referencia también con el bucito verde porque así se nota más el cabello y bueno miren me cambié para no arruinar la chamarra porque de verdad que ese olor a la cebolla es muy intenso cómo funciona la aplicación simplemente lo vas a colocar en el cuero cabelludo y te haces un ligero masaje en el cuero cabelludo eso sí, hazlo en todo el lado para mí es más importante la parte de atrás porque es donde más se me ha caído el cabello la idea es hacerle masajes y estimular el cuero cabelludo y ahí sí te lo vas a lavar la idea es que esto te lo puedes hacer mientras te bañas o sea no es que tienes que aplicártelo y dejártelo una hora, media hora, 15 minutos no te lo vas lavando y lo vas combinando con el shampoo y ya eso sí te haces unos buenos masajes para que estimule y haga efecto pues el jugo de cebolla lo que yo voy a hacer es irme a bañar y vuelvo acá con ustedes pero antes les comparto yo me aplico este shampoo ya no lo tengo este es el que estoy usando ahorita porque como les dije quiero recuperar el cabello entonces quería un shampoo muy natural y este por ahora no ha dado tanto efecto no es lo que yo esperaba pero pues vamos a ver combinado con la cebolla a ver si funciona pero huele muy rico eso es lo agradable entonces me voy a lavar el cabello y ya les muestro y hablamos un ratito y bueno ya me lo lavé y me emocioné tanto que miren para la próxima vez que lo voy a usar me toca preparar más cebolla porque casi me lo aplico todo lo único que sentí fue como una pequeña rajaqueña en el cuero cabelludo y me estaba mirando y si me quedo como rojito entonces siento que me lastimo un poco pero pues esperemos que sea parte de todo esto y que ya mejore si ustedes se lo han aplicado cuéntenme si también les ha dejado rojito el cuero cabelludo segundo es que como sabíamos el olor es muy fuerte y siento que vuelo como a cebolla pero no pasa nada si esto en verdad funciona yo lo que normalmente hago es aplicarme un termoprotector este es el que tengo no lo recomiendo porque no me gustan los termoprotectores en crema ya lo comprobé simplemente lo probé pero pues no es tan malo o sea más o menos y lo que hago es aplicar un poquito esta cantidad y eso lo aplico en todo el cabello y bueno esto fue todo para el vídeo espero que les haya gustado y sobre todo que esto realmente funcione nos vamos a ver mañana con otro vídeo pero esta secuencia de vídeos del cabello y el remedio casero pues va a seguir una vez por semana se los voy a subir para que comprobemos si esto si funciona o no entonces nos vemos mañana en un próximo vídeo que estén muy bien chao